Hola que tal mis amigos, yo soy Alberto Zúñiga, líder de los nuevos reyes de la retrocumbia Los Sims Forever Y creo que me mandaron un saludo especialmente para una chica que está cumpliendo Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Sus 13 años, ella es Brisa Yadira Aguilar Sedano Muchísimas felicidades tus amigos de los Sims Forever Claro que sí, ya saben mi amor, te mando un cordial saludo y un besotote enorme para tu papi también que es compositor Nos dio un tema para grabar, próximamente lo van a estar escuchando Así que ya saben, nosotros somos los nuevos reyes de la retrocumbia Los Sims Forever Agüe papá Simones